... Pasó un día desde que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó un conflicto armado interno por la guerra contra el narcotráfico. El estado de guerra tiene en vilo al mundo, Gonzalo. Todos miramos al Ecuador. Así es, Carolina. Luis, un estado de guerra que ya tiene su primer saldo. Hace minutos nada más las Fuerzas Armadas informaron que abatieron a cinco terroristas y detuvieron a más de 360 personas en el primer día, podemos decir, de los operativos y el despliegue monumental de las Fuerzas Armadas en distintos puntos de Ecuador. Fíjese ustedes, esto es, por ejemplo, un tiroteo que se produjo hoy por la tarde en las afueras de Guayaquil entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales terroristas catalogados ahora por el presidente Daniel Novoa, en unas ciudades que estuvieron básicamente vacías, comercios cerrados, la gente con miedo de salir a la calle y el pedido mismo de las Fuerzas Armadas. Quédense en sus casas, la calle es peligrosa. Bueno, sin dudas la calle es muy pero muy peligrosa. En Ecuador es el país más peligroso de la región ahora, superando en las cifras de homicidios cada 100.000 habitantes, incluso a México. Que llega a este punto por la falta de control de estas bandas que hoy tienen muchísimo poder, por la corrupción que se ha metido en todos lados y también por la situación que favorece el comercio del narcotráfico. Así es, por supuesto Ecuador y queremos ir por supuesto a verlo esto en un mapa y a trazar el punto logístico absolutamente clave que implica el Ecuador. Gonza entiendo que tenemos un mapa para trazar esa posición estratégica. Pero antes, vamos a ver cómo se vive en las calles este estado de guerra, que es una doble guerra, el ejército contra las bandas y las bandas entre sí. Estamos realizando este recorrido en vehículo para que puedan ver también cómo se está desarrollando a esta hora el movimiento de los autos en la ciudad, 24 horas después de lo sucedido. Acá en este sector del Albán Borja, en el shopping del centro comercial que queda en el norte de Guayaquil, fueron asesinados dos guardias de seguridad luego del golpe comando que se registró en el canal TC Televisión y que desató una ola de violencia. No ha habido hasta este momento en este recorrido que estamos realizando algún tipo de contacto con militares que justamente fue lo que dispuso el presidente Daniel Novoa dentro de su decreto al señalar el estado de conflicto armado interno. Todas las entidades públicas suspendieron la atención justamente debido a todos los hechos de violencia que se registraron. Podemos ver que está cerrado. Pareciera un día de pandemia realmente, es llamativo porque siendo un miércoles a la tarde debería haber mucho más movimiento y afluencia y tráfico a esta hora. Las personas prefirieron estar dentro de sus casas, en sus viviendas, atemorizadas. En la entrada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo hay largas filas de vehículos precisamente por los controles que se están realizando para garantizar que no haya ningún tipo de artefacto o situación que pueda poner en peligro a los pasajeros a quienes van a viajar a los distintos destinos, tanto nacionales como internacionales. Y vos estuviste en charla con quien todavía no era presidente, Daniel Novoa, y él anticipó esto, este desafío que hoy tiene. Sí, y daba un cuadro de situación. Nosotros pudimos hablar meses atrás con Daniel Novoa cuando era candidato presidencial, se convirtió en el presidente más joven en la historia de Ecuador, y el día después de que había quedado él en medio de una balacera en una caravana en la campaña. Fue de los primeros en utilizar en el contexto de la campaña el chaleco antibalas. Le preguntamos cómo llegó Ecuador a este infierno. Y esto contestó. ¿Cuándo es y cómo es que ha avanzado tanto territorialmente el narco en Ecuador? Primero porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, también que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, no tiene que cambiar moneda. Es simplemente, entran dólares, salen dólares. No hay el rastro cambiario. Y pues el Ecuador tiene también el tercer puerto de mayor volumen de contenedores en Latinoamérica. Es fácil el tráfico de esa manera. Primero es Santos en Brasil, segundo es Manzanillo en México, y tercero es el puerto de Guayaquil. Entonces es un Estado que se presta, si es que no tiene un control real portuario y fronterizo, a organizaciones narcoterroristas. Es imposible pensar que haya avanzado tanto el narcotráfico territorialmente en Ecuador sin connivencia de la política. Y sobre esto marco un paréntesis, eso denunciaba el candidato presidencial y entonces también periodista de investigación, Fernando Villavicencio, que fue asesinado en la campaña. Y a favor de la corrupción se ha trazado una línea de poder que podríamos establecer en un mapa, Gonzalo. Así es, y lo marcaba también Novoa en esta conversación, control portuario y control fronterizo. ¿Cómo es que llegó Ecuador a ser hoy el país más violento de América Latina y el país desde donde sale tal vez la mayor cantidad de droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia? Preparamos este cuadro simplemente y de forma sencilla para explicar. Al norte, arriba, está Colombia. Al sur, abajo, está Perú. Fíjese, todas las líneas rojas que están dentro del mapa son las rutas de circulación internas que tiene Ecuador a través de rutas y vías que son transitales y que tienen una buena infraestructura. Y lo marcaba Novoa, toda la costa de Ecuador, desde el norte, Esmeraldas, pasando por Manta, aquí está Guayaquil, que tanto lo hemos mencionado, la ciudad más peligrosa de Guaya, la provincia, hasta el sur. Todos estos puntos son puntos de exportación o a través de avionetas o aviones, estas líneas amarillas, o a través de barcos, estas líneas azules. Esta costa es la que está más tomada hoy por hoy por estos grupos criminales y donde está la mayor violencia de Ecuador. Ecuador pasó de ser un país de tránsito hace tan solo 6, 7 años a un país de acopio, de exportación y hasta de producción de droga. Este mapa es el mapa de la muerte, este mapa es el mapa de la tragedia y es lo que llevó hoy a Ecuador a estar en una guerra interna entre el Estado y los grupos criminales llamados terroristas por el propio presidente Novoa. Gracias, Gonzalo. Un placer.